¡Hola a todos! Tenemos algo que deciros. Cosi, el mes de septiembre ha llegado. Y con ello, el nuevo curso, la vuelta al curro y el retorno a la rutina. Y tú puedes hacer solo dos cosas. O verlo como un drama, o verlo como una oportunidad. Una oportunidad de crecer, una oportunidad única. Nosotros os vamos a dar unas ideas para que vuestro septiembre será más llevadero. Practica deporte. El deporte es una fuente inagotable de buena vibra, no importa cuál. Planea un nuevo viaje. Si quieres ser feliz, planea una escapada, aunque no vayas a serla. Por lo visto, eso te hará feliz. ¡Sonríe! Porque solo se vive una vez, porque es una puerta abierta a mil historias, porque nunca sabes quién podría enamorarse de tu sonrisa. Sal a la calle y sonríe, porque la vida puede ser maravillosa. Aprende un nuevo idioma. En España está muy extendida la idea de que la mejor forma de aprender un idioma es estudiar y estudiar. Pero la mejor forma es practicarlo. Come equilibrado. Como nosotros. Junto con hacer deporte, comer equilibrado es una de las mejores formas de estar sano y sentirte bien. Fíjate bien que no decimos ponte a dieta, sino que come equilibrado. Imprime las fotos de tus vacaciones. Te recordará los buenos momentos pasados y te sugeriría los que están por venir. Importante, ayuda a los demás. ¿Alguna vez has pensado en ser voluntario en un cole, una organización humanitaria, un refugio de animales o una institución cultural? Seguro que hay mil y una historias en las que podías echar un cable. Encuentra con viejos amigos. Será divertido contaros cómo han ido los últimos meses, viajes, romances, aventurillas varias. Date algún capricho. ¡Claro que sí! Puedes darte un capricho de forma de camiseta nueva, de entrada de cine, si consigues cumplir tu objetivo de la semana o culinario. Esperamos que os haya gustado estos consejos. Y no te pierdas el próximo capítulo. ¡Adiós!